¡Adiós! 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 ¡Ahí! ¡Mira, mira! ¡Chavi, la moto! ¡La moto! ¡Va sin eletro, Chavi! ¡Eh, Chavi! ¡Va con eletro! ¡Aquí está ahí! ¡Aquí está! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué bueno es esto! ¡Increíble! ¡Ya he visto pasar! ¡Muy bien! 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 ¿Qué tipo que tenía? Una caja de camiones para tener una primera muy larga y la segunda parte ¡Muy bien! 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 ¡Vamos! 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 Vamos a sacarnos ganas. ¡Vamos! ¡Aquí está en sube! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!